Campomayor es una empresa avícola que tiene 80 años de vida y que siempre ha apostado por la innovación. De hecho, es uno de nuestros pilares fundamentales y nos ayuda en la transformación de la compañía. Recientemente, a través de nuestra spin-off, Mundo Healthy, hemos lanzado al mercado una nueva marca llamada huevo, constituida por productos, bebidas y también productos postres, cremosos, fermentados, hechos con clara de huevo. Para ello, contamos con unas colaboraciones de diferentes partners estratégicos, entre ellos Tecnalia, con los cuales trabajamos caracterizaciones de productos y también recientemente hemos empezado una nueva línea de valorización de subproductos a través de un proyecto Misiones. Gracias a ellos, podemos apoyarnos para todo lo que tiene que ver con analíticas mucho más específicas que no podemos hacer dentro de nuestra compañía y nos apoyan en el desarrollo de nuestros productos y caracterizar nuevos ingredientes.